Hola amigas y amigos, soy Mauricio de Medina, en continuación a este reto personal de un libro al mes, donde reseño libros relacionados a economía, finanzas e inversiones, incluyendo algunas biografías de empresarios o de gente relacionada al mundo de las inversiones. En esta ocasión le voy por el libro número 17, que es The New Market Wizards, entrevistas con traders de alto perfil, y es el seguimiento a un libro que tuvo mucho éxito, donde se hicieron diversas entrevistas a un grupo de traders que se han destacado por encima del promedio y que gestionan cantidades importantes de dinero. De tal manera que el libro hace una recopilación de varias personas, sobre todo de origen norteamericano, y los lleva a través de varias preguntas estas entrevistas. Las entrevistas empiezan sobre qué los orilló a dedicarse al mundo del trading, cómo fueron sus inicios, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos, cómo se fue dando este proceso de aprendizaje. Y bueno, me llama la atención algunos que recuerdo, donde algunos mencionaban que había perdido su casa, una vez que la hipotecó y la puso en el mercado, la perdió. Otro que tuvo que pedirle dinero a sus papás, que también perdió. Y eso nos habla de lo difícil que es poder hacer dinero a través del trading. Sin embargo, muchos de ellos se rehicieron y pudieron convertirse en traders famosos y pertenecer a este libro con esta serie de entrevistas. Las entrevistas continúan hasta preguntarles de manera superficial, digámoslo así, cuál es su tipo de estrategia, donde algunos se ve que son técnicos, a otros son fundamentalistas, otros son cuantums. Hay una diversidad amplia. Algunos ganan con los mercados a la alza, otros con los mercados a la baja. No hay un común denominador de la estrategia, ni tampoco se mencionan. Es básicamente conocer un poco de cómo piensan, cómo son y qué los llevó a ser unos gurús o magos del mercado. En resumen, pues se observa que muchos de ellos son obsesionados con los mercados, no simplemente son buenos. Es una obsesión trabajar con los mercados, con los instrumentos financieros. Los mercados se dedican totalmente al mercado, no tienen otras ocupaciones, no es algo que hagan a tiempo parcial. Generalmente es un proceso que les ha llevado años, donde deben tener un control emocional muy fuerte, porque se está hablando del dinero y muchas veces el manejo del dinero es lo que hace que un buen trader no pueda prosperar. Obviamente a lo largo de muchos años van desarrollando una filosofía, una estrategia que dado ciertas condiciones del mercado los lleva a prosperar. Son muy disciplinados. Muchos de ellos ni siquiera estudiaron carreras relacionadas a las finanzas o a las inversiones. Hay un sinfín de profesiones, pero lo cierto es que son trabajadores muy duros. Hay en algunos casos ejemplos donde dicen que en 5, 6, 7 años no tomaron ningún día de vacaciones, que siempre estaban enfocados en mejorar su estrategia. De lunes a domingo que llevaban un registro de todas las operaciones que hacían y de esa manera podían encontrar patrones que les ayudaban a tener estos resultados. Muchos de estos resultados se dieron en una década que fue muy buena para el mercado bursátil, que fue en la época de los noventas. Pero siempre será interesante leer este tipo de libros donde nos da una idea distinta y nos muestra que hay muchas maneras para poder tratar de sacar u obtener un beneficio en los mercados. Obviamente se requiere, vuelvo a repetir, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho control del riesgo, entre otras aptitudes y actitudes que se deben tener al trabajar o invertir en los mercados financieros. De tal manera que es un libro que al final muestra más de 30 puntos que el autor recopiló, donde trata de sacar un común denominador de cómo estas personas han logrado tal éxito. Muchos de ellos, bueno, ya son dueños u operadores de hedge funds, de fondos de cobertura, donde manejan cantidades importantes de dinero, tanto de dinero institucional como de dinero retail. Y bueno, ese es el libro del mes. Si te interesa este libro o alguna otra de las reseñas que pudieran estar relacionadas al tema, pues te invito a que sigas viendo mi canal. Nos vemos en la próxima videoreseña. Les saluda Mauricio de Medina. ¡Gracias!